Vamos a hablar hoy entonces del video número 2 de esta serie en cómo mejorar la riqueza a través de bienes raíces, lo que es nuestra misión en Corrales Real Estate. Este equipo trabaja para eso, con cada familia que llegue a nosotros, no importa el punto donde se encuentre, queremos ayudarlo a ir un paso más allá, o dos, o tres, o cuatro, en el nivel de riqueza y bienestar que su familia tiene. En el video número 1 estuvimos rápidamente hablando de una familia que compra una casa, se queda 30 o 40 años en ella, caso poco común, y cómo al final termina pagando una casa completamente, y eso en el peor escenario sin hacer paros extras. Hoy vamos a hablar de lo que mucha gente hace y que es otro camino para obtener riqueza, y es no comprando casas extras ni para la renta, ni para hacer flips, comprar, reparar y vender, sino que compras tu casa, vives en ella por un periodo de tiempo que puede ser al menos dos años, pueden ser tres, pueden ser cuatro, y aprovechas un beneficio que tiene el gobierno en Estados Unidos, el IRLS, donde hay una exención de impuestos para que las familias, un individuo o dos individuos, si es pareja, están exentos de pagar impuestos, si tú has vivido al menos dos de los últimos cinco años en la casa, si ese es el escenario, tú no tienes que pagar impuestos sobre la ganancia, sobre la rentabilidad que obtienes al final en la venta de la casa. Repito, si tú has vivido al menos dos de los últimos cinco años en la casa donde tú estás y en la cual vives, estás exento de pagar impuestos al momento de la venta. Entonces miremos un poco eso cómo afectaría tu nivel de riqueza. Hay personas que cada dos años se hizo un sacrificio porque cada dos años cambiar de casa implica volver a empacar, mudarse a otro sitio, cambio de amigos, cambio de escuela a lo mejor, etc. Pero hay personas que de manera sistemática, cada dos o tres años, están cambiando de casa. Compran la casa número uno a los dos, tres, digamos cuatro años, la venden. Compran la ganancia porque los precios han venido subiendo, la deuda se ha venido reduciendo y se llevan un margen bastante interesante en el bolsillo después de pagar todos los gastos de venta. No pagan impuestos y luego se van a la siguiente casa. Resulta y sucede que lo que dieron de enganche a Down Payment ahora creció. Creció por la apreciación de la casa y creció por la reducción de la deuda. La vendemos, no pagamos impuestos y nos vamos a la casa número dos y volvemos a hacer exactamente lo mismo. Compramos la casa, nos fijamos que el sitio donde estemos comprando tenga un buen potencial de apreciación y ahora vamos a dar un Down Payment mayor al que dimos en la casa número uno porque tenemos la ganancia de esa casa número uno que ya vendimos. Cada vez entonces, de la casa uno a la casa dos, de la casa dos a la tres, de la tres a la cuatro, vamos a estar generando un margen de ganancia que está libre de impuestos y volviéndolo a invertir de manera completa en la compra de la siguiente casa. Este fenómeno es hecho de manera continua por muchas familias y lo que hacen es acumular al máximo la ganancia entre la compra y la venta de su propia vivienda, el mismo sitio donde van a estar viviendo, una y otra vez. La gente que lo hace cada dos años puede cambiar eso, digo, en diez años cinco veces, imagínate el alcance de lo que puede lograr. Entonces, elegir los sitios correctos donde hay una buena apreciación es fundamental y tener la asesoría de una gente de las raíces que te guía en cuándo vender, a qué precio vender, cuándo comprar, a qué precios o qué lugares comprar, va a generar la diferencia en este modelo. Pero así lo hicieras tú cada cinco años. Siempre vas a usar ese dinero que te queda de ganancias, lo vas a poner en la casa que sigue y en la casa tres o cuatro y tus necesidades cambian, porque al inicio si es una familia joven, a lo mejor no hay niños, luego cambiar a una casa un poco más grande porque hay niños, luego en la casa número tres los niños crecieron, son adolescentes y quiero más espacio, pero a lo mejor en la cuatro los niños se fueron de casa. Ahora tú estás solo de nuevo o tienes menos hijos en casa y en la casa cinco solo son dos. Así que eso determina el precio de compra y que la ganancia acumulada de cada una de las transacciones exenta de impuestos la vas a tener a tu disposición. Muchas veces nos preguntamos ¿cómo puedo lograr obtener medio millón de dólares en activos o en dinero? De esta forma tranquilamente, tú puedes alcanzar ese tipo de cifras simplemente comprando, viviendo en la casa, vendiendo la exención de impuestos y volviendo a comprar de nuevo un lugar para vivir. Así que en el caso número uno no nos movemos de vivienda, en el caso número dos hay un poco más de incomodidad con los movimientos de vivienda, pero tenemos más ganancia, porque esa incomodidad genera un factor de mejores rendimientos del dinero. Así que esta es la fórmula número dos para que tú puedas mejorar e incrementar tu riqueza y es algo que estamos haciendo con varios clientes hoy en día. Este año hemos vendido casas de clientes que compraron incluso hace dos años, tres, cuatro, y lo que se han llevado en el bolsillo después al cierre han sido diferentes cifras, cada caso es diferente, pero entre 40 y 80 mil dólares que mueven a la siguiente casa. Si tú no lo estás haciendo, alguien lo está haciendo. Y si tú lo dejas de hacer o decides no hacerlo, estás perdiendo una oportunidad maravillosa. Igual has de pagar por un techo, igual has de vivir en un sitio. Aprovecha las ventajas que te dan en este país y logra encantar esa riqueza y ese bienestar a través de los bienes raíces. Esa es la fórmula número dos. Vamos a seguir con este proceso. Vamos a ir luego a la etapa tres. Recuerda que colocas tus preguntas hasta el 6 de diciembre en nuestro canal para que en la semana siguiente, al 6 de diciembre, vamos a estar haciendo unos videos especiales de respuestas para todas las dudas, temas o preguntas que tú tienes. Y no olvides, muy importante compartir esto. Hay gente que tú conoces que quiere y necesita escuchar más sobre este tema. Gracias por ver este video.